El túnel. Lo dicen los maestros de energía. Hay traviesas partículas capaces de atravesar una barrera sólida. La fuerza se disgrega como el agua. Los científicos clásicos lo niegan. Los presentes predicen lo increíble y lo bautizan el efecto túnel. El impulso del alma no quiere respetar al señor Newton. Se postula invadiendo las fronteras. Artesana, en el tránsito urgente de tocarte apoyaré este peso luminoso y moveré mi asombro a otro lado, de la barrera tensa de tu piel, en el punto pensante que alumbra tras la boca de los túneles. Andrés Newman, Buenos Aires, 1977. Ensayista, narrador y poeta. Esto también es divulgación. Bienvenida a No cuentes esto, el podcast donde te enseñamos a vivir y a contar la ciencia sin morir en el intento. Soy Juan María Lina, CEO de Oikos MSP, empresa de comunicación científica y medioambiental especializada en desarrollo web, presencia digital y podcasting. Y yo soy Óscar Huertas, CEO de La Ñaquea, empresa de gestión de eventos de divulgación, de comunicación científica y de comunicación institucional. Qué gusto, segunda temporada, volver a estar aquí detrás de estas músicas y tenerte al otro lado del micrófono, Óscar, me encanta. Hemos tardado, ¿por qué hemos tardado tanto? ¿Qué ha pasado? Bueno, que hay que coger aire, que hay que coger aire, hay que plantear los temas, hay que... De verdad, parece que falle cuando terminamos de grabar, yo no he parado en todo este tiempo, creo que tú tampoco, ¿eh? No, no ha sido una Navidad fácil, ni un mes de enero y de febrero fácil, la verdad. Pero bueno, hay que... Estos son proyectos que o le hacemos un hueco o no lo grabamos y al final hemos sido capaces de hacerle un hueco y espero que la gente, oye, se vuelva a enganchar a los programas y le gusten. ¿Y qué tenemos hoy? Pues también la verdad es que llevamos un año hablando del mundo de la comunicación y la divulgación científica y no teníamos ni puta idea de lo que es un divulgador, que es la divulgación, etcétera. Entonces, era necesario hacer un programa así. Hoy volvemos con el spam. Nosotros esto lo hemos grabado antes y ahora vamos a hablar de la conversación que tenemos después. Hoy preguntamos qué es un divulgador científico y oye, escucha el programa que seguro que al final os lleváis a unas conclusiones. O no. O no. Igual no hemos respondido ninguna pregunta, pero por lo menos el rato de pensar un poco en este tema yo creo que es necesario. Oye, yo quería escuchar y que la gente llegara al final y dijera, qué cabrones que no lo han dicho. Que digo, esto molaría hacerlo como, te sabes, los libros esos que dicen, lo han matado y luego empiezan un año antes y dices, te van a matar, te van a matar. Pues, venga, pues vamos a empezar así. El divulgador o la divulgadora no existe. Y ya empezamos. Venga, vale, vale. Bueno, pero antes de empezar, Oscar, volvemos a tener el patrocinio. Bueno, el patrocinio, que perdón, no es patrocinio. Pero antes, Oscar, no se nos puede olvidar que volvemos a contar con el apoyo. ¿De quién volvemos a contar con el apoyo, Oscar? Por supuesto, este podcast es posible. Gracias a la colaboración del Máster de Cultura Científica, de la Universidad Pública de Navarra, perdón, y de la Universidad del País Vasco, que nos ha vuelto a ayudar a, bueno, ha pensado que es buena idea, que esto lo escuchen sus alumnos, que lo escuchen los profesionales, y bueno, pues continuamos con ello. Muchas gracias, Máster. Oye, yo tengo que decir en la antena, tú antes te has reído de mí porque he escrito El País Barco, y tú has dicho ahora Navarra. Efectivamente, el País Barco de Navarra, y ya está. Bueno, pues ahora sí que vamos con la conversación, con la entrevista, con la tertulia que hemos tenido, que creo que ha sido muy enriquecedora. Ahí os la dejamos. Vamos dentro. Bueno, Óscar, ya lo he dicho antes, pero lo repito ahora con los invitados aquí, qué ganas tenía de escuchar esta música otra vez y de volver con el programa, que cuando se para, coge fuerza y apetece un montón volver. Y hoy, Óscar, tenemos a tres invitados, o sea que hoy somos aquí cinco. Voy a decir los nombres, que seguro que a mucha gente le suena, y ahora tú me los presentas, ¿vale? Hoy tenemos con otros a Joaquín Sevilla, a Natalia, a Ruiz Termanovic, y a Santiago Campillo. Son bastante famosillos en este mundo, pero preséntamelo un poquito. Dime quién son, Óscar. Mira, esto está muy fácil. A Joaquín Sevilla ya lo conocéis, lo hemos invitado más de una vez. Lo podéis encontrar en Twitter como arroba joaquín barra baja Sevilla, o también en el máster de cultura científica, en arroba cultura cienti. Joaquín es profesor de la Universidad de Navarra y en el mundo de divulgación. A ver, a ver cómo te cuento. Graba vídeo. Tiene muchos blogs, eso sí, tiene muchísimos blogs. Y mira, si te parece, vamos a pasar a Natalia, que lo tengo como mejor, como más fresco, ¿vale? Mira, Natalia Ruiz Termanovic estudió traducción e interpretación. La podéis encontrar en redes con un nick que es súper fácil. Es arroba vinzerman, pero con Y y con Z, ¿vale? Y acabado en N. Y ella, en el mundo comunicación y divulgación científica, pues se dedica... A ver... Preséntame a Santi, anda, porque creo que va a ser más fácil. Sí. Mira, Santi es licenciado en Biología y él es... A ver, él escribe y... A ver, mira, vamos a hacer una cosa. Como el programa va a aclarar conceptos de ver qué coño es esto de la divulgación científica y de quién se dedica a qué, lo vamos a presentar al final. ¿Os parece? Y así no nos liamos, no empezamos a meter la follón. Muy buenas, bienvenido a los tres. Hola. Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, pues eso, al final os presentamos, que es que la verdad que es complicado, sobre todo lo que vamos a hablar. Entonces, pero vamos a empezar casi como siempre por el principio. La primera pregunta que hacemos también siempre, 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 que esto puede ayudar un pelín a ubicar un poquito a la gente, y no precisamente a lo que vamos a hablar, sino de a lo que se dedican también. ¿Cuál es vuestra situación laboral ahora mismo? Joaquín, que a lo mejor es la más fácil de contar. Claro. En una línea, situación laboral. Yo soy profesor de universidad, funcionario, y por lo tanto, pues ya está. Contratado para toda la vida y lo que sea que haga de divulgación, que iremos definiendo, pues es parte del trabajo que está pagado con ese sueldo. Natalia. Pues yo ahora mismo estoy contratada a través de un proyecto europeo, en una Synergy Grant que se llama Nanocosmos, es un proyecto de astroquímica, por tanto es un contrato temporal, de hecho termina en julio, y soy titulado superior y ya está. O sea, esta es mi situación actual. Yo soy comunicadora, tengo una trayectoria de 20 años haciendo comunicación, sobre todo en astrofísica, en astronomía, y enlazando proyectos, presentándome a contratos cuando salen. ¿Y Santi, tu situación? Yo soy autónomo, es decir, todas las mañanas me levanto con una granada en una mano y con un cuchillo en la otra, salgo a hacer comunicación asesinando y peleándome con todo lo que haga falta para poder ganar cuatro cuartos y trabajar. Pero bueno, hablando completamente en serio, ahora mismo sobre todo trabajo para distintos clientes, me estoy centrando muchísimo ahora mismo con clientes corporativos, ambas empresas, más que nada porque he visto que es lo que más me rentabiliza. Pero como autónomo pues he trabajado para universidades, para clientes particulares, para empresas, para ayuntamientos, entidades, vamos, básicamente casi todo lo que cae en mi plata. Pues veis, tres perfiles diferentes para responder unas mismas preguntas que creo que los tres se dedican a ellos. Los tres lo han dicho a divulgar ciencia de una manera o de otra. Pero vamos a empezar por el principio, Óscar. Vamos a ver si en una frase podemos definir, porque claro, queríamos preguntaros, la verdad es que queríamos preguntaros que qué es ser divulgador. Pero nos suponíamos que ibais a decir la persona que divulga. Así que vamos a empezar por el principio, qué es divulgar. Efectivamente. Qué es divulgar. ¡Buah! No sabéis lo que habéis hecho, ¿eh? No sé, Joaquín, ¿tú qué opinas? Yo es que estoy aguantándome, porque yo tengo siempre muchas opiniones y mucho que hablar y me enrollo mucho con estas cosas. A ver, la ciencia, los contenidos científicos, a todos nos los han contado. Seguro, porque son contenidos obligatorios en la escuela. Pero aparte de esa educación formal, resulta que contenidos basados en la ciencia son interesantísimos, fundamentales para entender cómo funciona el mundo y pueden ser también muy divertidos y parte de entretenimiento, espectáculo y todo ello conforma parte de la cultura, el subconjunto que llamamos cultura científica. Entonces, pues ya fuera de la escuela, toda la actividad que hay alrededor de ese conocimiento científico y esa cultura científica, pues usamos o yo uso divulgación como término paraguas para todas las actividades alrededor de ese tipo de contenidos que son muy variadas y diferentes. Yo creo que es importante ese matiz de distinguir lo que es educación de lo que es divulgación. Ya después nos podemos meter en harina hablando de los tipos de divulgación, si queréis, ¿no? Pero ese matiz de distinguir educación de divulgación a mí me parece fundamental. Hay mucha gente que dice, pero es que un profesor divulga, mire usted, un profesor tiene una formación y unos conocimientos didácticos de educación relacionados exclusivamente con cómo se enseña, que no los tiene cualquier otra persona que no se haya formado para enseñar. Yo creo que la formación, la enseñanza, tiene una herramienta muy específica. Tú tienes que tener un conocimiento curricular, tú tienes que tener unos conocimientos muy concretos y por eso a veces me da rabia que se diga, no, no, es que ya los profesores ya divulgan. Bueno, pues habrá algunos que sí, pero no tienen por qué. Los profesores enseñan, creo. Entonces divulgar es enseñar conocimiento sin tener ni puta idea didáctica, ¿no? No, 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 no. Eso es otra cosa. Destruir todo lo destruimos en algún momento de nuestra vida y tú lo sabes. Yo creo, me vais a permitir que robe aquí el protagonismo de la conversación, que divulgación es una cosa muy fácil de definir. Divulgar es simplemente acercar el conocimiento a otro público. Es decir, tú coger un conocimiento que puede ser del tipo que sea, en este caso estamos hablando del científico, es decir, lo que sale del laboratorio, y acercárselo a la población, que puede ser una población formada, incluso puede ser una población especialista, es decir, divulgar el conocimiento que existe en bioquímica para bioquímicos, o divulgar el conocimiento que existe en bioquímica para mi abuela. Eso es divulgar, es decir, es trasladar ese conocimiento. Lo que pasa es que tenemos tendencia, y esto lo digo a nivel técnico, simplemente es una cuestión de tecnicismo, de semántica. Divulgar es eso, no es otra cosa. Luego podemos discutir, que ahí es donde sí que entra esta discusión, y de hecho lo estaba comentando bastante bien Natalia, en mi opinión, y esto ya sí que entra dentro del campo de mi especulación subjetiva. Podemos hablar de las diferencias existentes entre comunicación, divulgación y periodismo, pero ya estamos otra vez cogiendo semántica, técnica, de ontología, y bueno, podemos empezar a estirar el chicle de todo lo que queramos. Vale. Venga, esto tira tú por un lado que yo voy por el otro. En realidad tú y yo, Natalia, estamos mucho más de acuerdo de lo que te imaginas. De hecho, gracias a tu texto, el último que sacaste, este que empezaba a salir antes al principio de la conversación, me di cuenta de la necesidad, de hecho, teniendo una conversación extracurricular aquí con Óscar otro día, salió a colación la necesidad precisamente que tenemos de salir un poco de este endogamismo y de esta endiosación que tenemos con respecto a las redes sociales, que nos han ayudado muchísimo, pero también nos han hecho muchísimo daño con respecto al concepto de la divulgación, lo que son los divulgadores y demás. Pero bueno, una cosa es la divulgación, y otra cosa es qué es un divulgador y una divulgadora. Ahí sí que ya la cosa no está tan clara. Y este es el debate, perdona, Óscar, este es el debate que yo creo que es nuevo, porque todo lo demás es más viejo que el sol. Llevamos discutiendo sobre lo mismo décadas, en serio. Pero esto, último, sí que me inquieta. Y de ahí el post que publiqué en el blog de Siempre en Medio, que es un blog colaborativo que tengo con unos cuantos colegas, y es un blog en el que me doy el lujo de decir mis tonterías. En realidad, esto no era un post profesional, ni meditado, ni sesudo, ni profundo, ni analizado, ni tenía enlaces a grandes estudios. Era una forma de plantearme que esto sí es nuevo, y esto me preocupa, porque hace 10 años todos nos llamábamos divulgadores, si os paráis a pensar. De hecho, surgió la iniciativa de Óscar Menéndez del blog divulgador.es, en el que muchas personas explicábamos cómo habíamos llegado a este mundo de la divulgación. Sin embargo, ahora la figura de divulgador y divulgadora tiene otros matices, y a mí se me escapan. Pues fruto de ese post. Un segundo, Óscar. Te voy a cortar otra vez. Simplemente decir que el post este que está haciendo a Luzión, Natalia, en las notas del podcast lo vais a tener. Si vais a envuelto el reproductor, le dais por abajo, ahí vais a tener los posts del que está hablando Natalia, porque lo dejaremos ahí colgado. Y ahora sí, Óscar, te toca. Venga, tercera vez que lo intento. Fruto de ese post, de esa conversación con Santi, y a raíz también de las conversaciones con Joaquín, y de leer el otro día un titular en el que Joaquín se definía como farandulero, es porque pensamos que era interesante plantear la siguiente pregunta, que en realidad es la primera que queríamos plantear, y es ¿qué es ser divulgador? ¿Son expertos? ¿No son expertos? ¿La comunicación entra dentro de esto? ¿Si no cobras, no eres divulgador? Vamos a hablar un poco de esto, porque yo creo que todos esos melones que tú decías, Natalia, que habrías en ese post, creo que son necesarios. Creo que efectivamente es una discusión reciente, relativamente reciente, y que posiblemente venga de recelos entre personas o entre profesiones, o entre, no sé, incluso la propia competencia lógica de estar profesionalizando una cosa que no estaba profesionalizada y que se empieza a profesionalizar poco a poco. Puede ser que sea un poquito de todo esto. Vamos a empezar a intentar desmarañar todo esto, que es el divulgador. Vamos a hablar un poquito de eso. Pues yo voy a... Uf, esto va a estar complicado, ¿vale? Yo voy a lanzar una bomba. Creo que uno de los booms, uno de los motivos que hizo que todo esto se empezara a tambalear, no sé si... Y no precisamente con un aspecto negativo la palabra tambalear, fue cuando todo el mundo de los científicos y las científicas empezaron a hacer divulgación. Cuando de golpe Internet permite que la información llegue directamente desde quienes hacen su ciencia y ellos y ellas empiezan a contarla. Ahí es cuando todo empieza a tambalearse, porque antes los roles estaban muy claros. Antes sabíamos que un periodista hacía periodismo y contrastaba su información. Un comunicador institucional contaba los resultados científicos de su institución. Una unidad de cultura científica, aunque en aquella época había muy poquita, tenía la labor de sacar esa ciencia a la calle a través de un montón de herramientas distintas. Eso también lo cuento en el post. Entonces, ahí es donde se rompe todo. Todo se tambalea y ahora resulta que los roles están cambiando. En los últimos 10 años han cambiado muchísimo. Y esto es la patata caliente que os lanzo. En el momento en que un científico o una científica empieza a conectar directamente con su público y no tiene que pasar a través de toda esta cadena por la que antes tenía que pasar. Si me dejas abundar un poquito más, yo creo que cuando empieza a pasar eso, porque yo me siento totalmente identificado con eso, por eso yo soy funcionario y yo venía de... Bueno, y sigo siendo. Yo soy más científico que divulgador, porque mi primera profesión y lo que me paga el sueldo es la vida universitaria que tiene la docencia y la investigación como pilares fundamentales. Pero bueno, cuando empiezas a contarlo en un blog y eso, bueno, pues se empieza a tambalear un poco, como decía Natalia, pero yo creo que la cosa que le da la vuelta absolutamente y empieza a generar tensiones, es cuando algunas personas que tienen una carrera científica o basada en la ciencia, esa salida a través de las redes sociales o diferentes medios de autopublicación, por decir así, por diferentes caminos, empiezan a tener éxito y eso les da la vuelta y pasan a ser profesionales, o sea, que se ven... O sea, pasan a ser profesionales de la divulgación de manera sobrevenida. Y eso, en algunos casos, ha generado que para mantener ese personaje que tuvo gracia en un momento de la evolución de las redes sociales, pues haya que hacer algunas cosas y no voy a poner ejemplos porque me vienen algunos a la cabeza y entonces si pongo ejemplos de qué cosas pues se acabará identificando y a lo mejor me gano enemigos que no gustan a otras personas y entonces pues empiezan a aparecer ahí tensiones, situaciones incómodas y... Pero eso per se, Joaquín, eso per se, Joaquín, no sería malo. O sea, eso per se, el hecho de que una persona que se ha formado en ciencia, ha hecho investigación o lo que sea y acaba dedicándose profesionalmente a este tipo de mundillo que todavía no sé definir exactamente con... La verdad es que no sé, no sé qué etiquetas ponerle. Eso per se no es malo, eso es guay, eso está muy bien, es una salida profesional guay. Es la parte que he dicho de que para mantener ese personaje por supuesto. Empiezas a perder papeles. Claro, ahí es cuando empiezas a no ser riguroso, cuando... Ahí está un poco el detalle. Cuando empiezas a lo mejor a... A... Pues no sé, a meterte en terrenos que no son... No para que no estés formado en ellos, porque yo creo que no tienes que estar especialmente formado en algo muy concreto para poder hablar de ello de una manera divulgativa. O sea, cuántos ejemplos tenemos de personas que no se han formado en ciencia y que son excelentes divulgadores, ¿no? Creo que el problema ha estado en que ahí hay un matiz relacionado con el influencerismo. Sí. Muy bien, muy bien traída la palabra. Espera, vamos a dejarle paso a Santi que llevo intentando hablar y ahora retomamos el influencerismo que me ha encantado. No, no, realmente lo que pasa es que soy muy de hacer aspavientos mientras estoy escuchando y demás. Sí, no, o sea, pero estaba esperando que terminaran. Pero bueno, ya que me has dado paso, a ver, yo no estoy nada de acuerdo con lo que acabáis de decir. Creo que hay una confusión enorme y explico el por qué. Hablando, vamos a diseccionar lo que hemos comentado. Efectivamente, dices, Natalia, el argumento que ahora mismo estamos sacando es que comienza a existir la figura del divulgador y los conflictos que esto trae, que de hecho estamos hablando, por ejemplo, de los problemas de rigurosidad, el tratar ciertos formatos, la necesidad de acaparar la atención, a partir de la aparición de las redes sociales, a partir de internet, del poder contactar directamente con tu público, etcétera. Yo creo que no es ese el momento en el que aparece el divulgador como tal, la figura del divulgador como tal, que todavía no la hemos definido. No podemos confundir al divulgador con presencia en red y que utiliza estos formatos como el divulgador, que de hecho todos lo hacemos porque somos todos los que estamos metidos dentro de ese mundo, pero no es la realidad. Antes de eso, existen otra serie de divulgadores que o bien surgen de la ciencia, o bien surgen del apartado educativo, o bien surgen del apartado periodístico, que no pueden encajarse dentro de ninguno de estos mundos. No son periodistas porque, por ejemplo, hacen educación, no son educadores porque no entran dentro del sistema educativo en una escuela, no son tampoco científicos porque no investigan, aunque provengan de ahí, se dedican específicamente a llevar la información a otras personas. Hay algunos que son más claros y que están más asociados a un aspecto. Tenemos casos clarísimos como Carl Sagan, que digamos que es el divulgador de referencia, pero no encaja porque él no entró dentro de la figura de las redes, él no entró dentro del contacto. Ahora es mucho más fácil ser un Carl Sagan, entre comillas, no me refiero en la calidad de los contenidos, sino en el poder llegar al público y poder transmitir estos conocimientos precisamente por lo que tú comentabas, Natalia. Pero eso creo que no sirve para definir lo que es un divulgador. Luego hay otro tema que hemos sacado que es súper importante. Yo os lo digo, yo estoy hablando desde la disección y ahora después explicaré el por qué porque estoy muy obsesionado con el tema por una cuestión que tengo pendiente. Tampoco podemos hablar de quién es un divulgador con respecto al contenido que se genera porque el contenido no hace al creador. Es decir, no puedes hablar de un divulgador porque hace noticias o porque hace contenido divulgativo en sí si no identificas el contenido divulgativo o porque tiene más o menos rigurosidad. Es decir, las calidades del contenido o las cualidades del contenido tampoco definen la profesión de la divulgación. Todo esto, y vengo aquí a quejarme de que estoy en desacuerdo para no poder daros una respuesta porque la realidad es lo que me he encontrado y llevo desde que hice la tesina de máster analizando calidad de divulgación científica y buscando esa figura es que no se puede triangular lo que es la figura del divulgador. De hecho, me vais a permitir una cosa. Revisando bibliografía, revisando, diseccionando las definiciones que existen en otros sitios, en paraísos de la divulgación como puede ser Estados Unidos, Inglaterra, incluso Francia, Alemania, nadie tiene esa figura del divulgador o la divulgadora. Lo más parecido es el Scientific Disseminator y nadie la utiliza. Profesionalmente hablando de esa figura no existe. Existen los Scientific Writers, existen los Scientific Journalism, existen muchas figuras pero nadie sabe lo que es un divulgador. O sea, no es cosa nuestra. Es que nadie tiene ni idea. Me encanta, me encanta, Santi, porque lo que vienes a corroborar es que no tenemos ni idea y ni la vamos a tener y tampoco tenemos por qué meter las cosas en cajitas. Creo que no es una necesidad, ¿no? Pero bueno, ahí también estoy en desacuerdo. Una cosa que me ha servido a mí para aclararme mentalmente con esa dificultad con la que coincido en gran medida y que es verdad que divulgadores existen, me estaba apuntando aquí cuando hablabas a ti, desde Félix Rodríguez de la Fuente o Custó o Sagan o José Luis Pinillos por coger uno local en la tele de los años 60. O los educadores de los museos que llevan ahí desde hace muchísimo tiempo. Exactamente, los de los museos. hay mucho, o sea, es muy anterior a todo esto de las redes. Lo que pasa es que eso genera una explosión y los últimos 10 años una inmensa explosión. Para mí, el ejemplo bueno es el ecosistema. O sea, esto es el ecosistema de la divulgación y entonces, ¿qué son los agentes de un ecosistema? Pues hay plantas, hongos, o sea, en un ecosistema biológico que cojo el símil, pues hay agentes de lo más variado. Incluso tendríamos ahí a Lovelock diciendo que el propio planeta y las piedras, la geología también forma parte del ecosistema. Entonces, pues bueno, en ese ecosistema de la divulgación pues hay agentes de lo más variopinto, efectivamente, que están alrededor de esa película. Algunos muy intensivos, o sea, que son muy fundamentales, otros marginales. bueno, igual eso ayuda a no tener que definir, aunque desde luego te deja claro que están en ese entorno y que picotean de alguna forma de ese asunto. Y no creéis que una de las formas, voy a soltar una bomba, una de las formas de definir este tipo de cosas son los públicos. En parte también, claro. Un segundo, voy a coger la idea que decía Joaquín. Joaquín, ¿podemos decir que la divulgación es a un ecosistema lo que el divulgador es a una especie? En realidad, la definición de especie es algo que nos inventamos, que intentamos acotar, pero que no es tan fácil, sobre todo según qué reinos. Yo creo que algo de eso, o sea, que dentro de ese ecosistema pues hay algunas especies más fácilmente definibles, pues eso, el periodista científico que tiene un empleador, un público más concreto, el empleado de museo de ciencia, pues también tiene un público más concreto, o sea, hay nichos y quizá especies que se definen más fácil y eso, y el profesor de universidad o de secundaria que en realidad... Pero vienen definidos por el público, claro. Sí, yo creo que el público es una de las cosas que más facilita, hay varias, es que hay varias clasificaciones, porque por un lado está el público, pero por otro lado está el mensaje, o sea, hay divulgadores que lo son de su trabajo, o sea, en el entorno académico hay muchos, que no es mi caso, que soy eso, un picaflor para muchas de estas cosas, que de lo que hablan es de lo que realmente saben, porque divulgan de su campo de investigación muy, muy cercano, entonces, pues en ese caso sería más por el mensaje que por el público. Yo creo, perdón Joaquín, no te creo. Lo dejo aquí, no, no, dime, perdona. De hecho estoy muy de acuerdo y me parece que lo del ecosistema es una de las mejores definiciones que he escuchado jamás, porque efectivamente estamos hablando de un multisistema, de un montón de variables, cada una, muy importante, y al final no es solo una de ellas, por ejemplo, estaba comentando Natalia y estoy de acuerdo con que el público es importante, que define muchísimas cosas, de hecho, algunas de las referencias que hemos hecho queda claro, pero no siempre es suficiente, por ejemplo, hay cosas como el periodista científico se le identifica claramente porque trabaja con un código deontológico efectivo, tiene además una sistemática laboral que además tienes que entrenarte, es decir, tú tienes que entrenarte como periodista, no puedes llegar y hacerlo, un divulgador, hay divulgadores que no necesitan entrenamiento, tienes un público, tienes también una ética laboral, tienes un empleador, efectivamente, es que lo has definido perfecto, eso es ese ecosistema. Otra cosa, por ejemplo, también que podemos hablar es la divulgación engloba al periodista, el periodismo engloba la divulgación, obviamente no, porque estamos siendo al fin y al cabo a la hora de solapar las distintas características, la cuestión es que aunque Natalia está dándole mucha importancia al público, creo que no sería suficiente, la cuestión es ¿existen suficientes características como para definir de forma inequívoca al divulgador y divulgadora científico? Eso no lo tengo tan claro. No, no, para nada, no creo que podamos definir nunca de forma inequívoca que es un divulgador o que no lo es. Porque un periodista sí y un comunicador también. Claro, sí, sí, por eso yo he empezado diciendo que era un término paraguas, o sea, lo primero que he dicho de todos era eso, para definir a una gente de ese tema. A mí eso me deja relativamente satisfecho puestos a clasificar. Sí, lo del paraguas también porque yo creo que el divulgador es, o sea, muchas cosas pueden entrar ahí dentro. Claro. O sea, el que hace poca o nosotros. Si hablas de periodista, efectivamente, acotas un subconjunto, claro. Si hablas de, o sea, dentro del ecosistema hay varios que sí que los puedes definir un poco mejor, pero te sigue quedando varios hongos, setas, arqueas, que no hay quien las meter. Es curioso esto, Porque... Oscar. Tío, Oscar, sí. No digo que os voy a traer una anécdota muy bonita que el otro día me tomé un café con Emilio García, ya sabéis quién es, experto en comunicación científica. el Coleta. El Coleta, del Instituto de Astrofísica de Andalucía y me hacía mucha gracia porque se ve que en el colegio los niños están viendo a qué se dedican los padres, ¿no? Y entonces su hijo, que tiene ahora 8 o 9 añitos, le decía, papá, es que hay papá y mamá que son médicos. Papá y mamá que son bomberos, policía. ¿Y tú? ¿Tú qué haces? Entonces yo le decía, digo, es que Emilio, somos el ornitorrinco del sector laboral. Es que hacemos de todo y de nada. Entonces, me parece muy curioso que estamos hablando de estos términos de ecología, especie, etcétera, porque el divulgador sería ese ornitorrinco que tiene 13 pares cromosómicos sexuales y un montón de cosas raras que no tienen nada que ver unas con otras. Yo creo que es eso, cuando no te puedes definir de una manera concreta, para algunos aspectos te defines como divulgador científico. Pues ahí voy a hacer de Santi, que voy a decir que no, Oscar, no, porque lo que tú estabas definiendo es un trabajo de gestión relacionado con organizar, gestionar, dirigir, pensar, crear, eso es cultura científica, eso es un técnico o un profesional del mundillo de la cultura científica que puede hacer divulgación como persona en sí misma, o puede no hacerla, puede que pensándolas, ideándolas, proponiéndolas, es decir, hay una diferencia entre las personas que nos dedicamos, aunque a mí me conozca mucha gente por subirme un escenario y cantar astrocopla con Manuel González, mi trabajo no consiste en eso, afortunadamente porque me moriría de hambre, y mi trabajo está más relacionado tanto con la comunicación institucional como con la parte de gestión y promoción de cultura científica. Entonces, el mundillo sí que nos vamos dando cuenta de cuáles son esos matices que distinguen unas tareas de otras, pero seguimos sin saber qué es ser un divulgador o una divulgadora. Perdonad un segundo, eso precisamente, además, quiero traer una cosa importante al tema, por cierto, me encanta como a Natalia le gusta trolear incluso hasta con la conexión cuando estamos hablando, o sea, quería precisamente el tema de definir, porque efectivamente, como ha dicho Natalia, el trabajo que estabais comentando vosotros es el del gestor, el del técnico, o incluso a veces el del comunicador, que también tiene un apartado muy acotado, eso es un conjunto, la realidad de no poder definir qué es lo que es un divulgador científico es muy grave, porque si no puedes definir algo, por ejemplo, no puedes luchar por unos derechos, o no puedes saber dónde entran las implicaciones laborales, qué competencias tiene, hasta dónde puede llegar, es culpa suya este error, se le puede exigir este tipo de cosas, se puede hacer sindicalismo, se puede proteger a una persona, es más grave de lo que parece. Mira, voy a sacar otra pregunta que tenemos aquí apuntada, tenemos dos que van muy en la línea en lo que estáis hablando, pero voy a sacar una que creo que va a dar, bueno, Oscar no quería que la sacara, así que la voy a sacar. Claro, para sindicarte, para esas cosas, tienes que tener, o sea, tiene que haber hasta colegios profesionales y para eso tiene que haber un carné de médico o de divulgador, ¿quién reparte los carnés de divulgador? Totalmente, es que identificar la divulgación con una profesión pues de nuevo no termina de encajar suficientemente bien porque hay gente que se dedica a la divulgación que es profesional, probablemente la mayoría, pero hay algunos que no y a mí este tema de la profesionalización y la deontología profesional y dónde te metes la competencia, a mí me ha preocupado un montón porque yo cuando tengo que ponerme en según qué cosas, pues a trabajar con gente como Óscar, Santi o Natalia, yo estoy en una situación de competencia desleal porque yo ya tengo pagado el sueldo y no me lo tengo que ganar y me puedo permitir determinadas gollerías o no, lo que en otros negocios sería hacer dumping, o sea, yo podría hacer cosas de según qué maneras o ofrecer cosas gratis que lo que estás haciendo es hundirle el negocio a los profesionales que vienen detrás. Entonces, yo no sé otras personas que estén en estos entornos pero yo esto le he dado muchísimas vueltas y con Javier Armenti ya con el que hago también como Natalia con Manolo hago pareja para muchas cosas, tenemos muy claro que determinadas cosas para según qué públicos se cobran siempre, aunque no lo cobremos nosotros como personas sino una fundación o no sé qué o tal, pero si quieres que se haga esto, esto se paga, aunque los que lo vamos a hacer no lo cobremos, tú como público lo tienes que pagar precisamente por no hundir la profesión, pero no tengo claro que todo el mundo se lo plantee de esa manera, porque efectivamente hay agentes capaces de minar todo esto. las barreras son siempre muy finas, las barreras son siempre muy finas porque tú a una persona que si tú te vas a la ley de la ciencia, lo sabes Joaquín, a la gente que hace ciencia se le pide que haga su parte de devolver a la sociedad en forma de conocimiento accesible pues eso que está haciendo en su laboratorio, en su despacho o en su trabajo de campo, ¿no? Por tanto, yo creo que eso ya está pagado y que no está mal que lo hagan, pero por ejemplo si yo, claro, si yo como profesional de lo mío digo, pues vamos a hacer un vídeo, pues a mí no se me ocurre hacer vídeo yo sola, yo cojo y busco la manera de pagar a un equipo profesional para un investigador o una investigadora que ya sabemos que la ley de la ciencia le pide ese compromiso de transmitir a la sociedad en forma de conocimiento todo ese trabajo de ciencia y de investigación que se está llevando a cabo pues claro, ahí no tendríamos competencia desleal es decir, a esa persona se supone que se le está pagando también para que haga un poco eso, ¿no? Aunque después venga el debate de por qué no me lo valoran, de por qué no me dan los famosos exenios de investigación ahora que están con el tema de este tipo de cosas, ¿no? Todo eso está por ver pero yo creo que acabará valorándose aunque es muy difícil porque como puntúas tú que yo he dado una charla a la que han ido dos personas o que he dado una charla a la que han ido dos mil personas, ¿no? Esas cosas todavía están por ver pero bueno, el debate es muy profundo. Bueno, hay por ahí una propuesta de la CRUE para valorar depende de qué, si es un capítulo de un libro, si es una charla, si es un curso, hay propuestas. Pero sigue siendo muy complejo porque tiene que haber tribunales o no sé cómo llamarlo que valoren también la calidad porque una cosa es la cantidad, tú puedes haber publicado 800 artículos en Nauka como puedo hacer yo pero luego tener tres lectores entonces es un poco como... Eso se solucionará en el momento en el que empiece a dedicarse suficiente tiempo por ejemplo a evaluar científicamente el impacto que es una de las grandes asignaturas suspendidas que tenemos a pesar de los grandísimos esfuerzos que se han hecho desde FECID desde incluso la CRUE a su manera y otras entidades todavía no tenemos una metodología o un método básicamente para poder medir lo que es el impacto que tiene la divulgación científica porque ni siquiera tenemos acotado hacia qué objetivos, vamos. Me dejas a mí a huevo que soy el único que nos ha dicho estoy en total desacuerdo pues estoy en total desacuerdo con esto porque me parece que en esta idea además de ecosistema yo creo que se entiende mejor el que ha abogado de una manera más exagerada en público en contra de la evaluación de las actividades es Iñaco efectivamente y yo comparto efectivamente que es muy difícil de saber o sea en la contribución además el ecosistema me vale perfecto hay ejemplos de ecosistemas que por quitar al lobo a cuatro lobos que había que parecía que no hacían nada y tal se ha descabalado completamente entonces hay actividades que aunque alcancen a poca gente en fin son fundamentales y como lo que hay detrás es la cultura científica yo no tengo nada claro que podamos evaluar las acciones de una en una y acabar dándoles un peso y tal es muy difícil lo que dice Iñaco es que intentar analizar y llevar a cabo esa evaluación del impacto nos sumiría en una profunda melancolía esa es la palabra más maravillosa que he escuchado en mi vida para referirse a la evaluación y el impacto de las actividades de divulgación en ciencia y que lo que hay que hacer es estar con mayúsculas hay que estar o sea está totalmente relacionado con lo que dice Joaquín del ecosistema o sea tenemos que estar veo a Santi llevándose no las manos a la cabeza pero casi yo estoy de hecho yo estoy muy de acuerdo con Iñaco de hecho Iñaco para mí me parece que es una de las figuras y una de las voces a las que hay que escuchar en este campo porque poca gente tiene tanta experiencia como él lo único en lo que no termino de coincidir con Iñaco es que sí que creo que hace falta hacer esa evaluación del impacto lo que pasa que es cierto que eso hace que corran peligro todas esas actividades que son la gran mayoría que al final dependiendo del método que elijas para medir el impacto puede ser que te dé como que no son rentables y entonces eso puede tener un efecto negativo yo obviamente creo que lo de estar y hay que hacer las cosas por gusto y por placer y por la necesidad de la cultura científica pero eso no quita que necesitemos métodos para poder vamos desde mi punto de vista hacer esa evaluación del impacto sí lo que no sabemos es cómo y ese es el problema si no sabemos qué es un divulgador o una divulgadora cómo vamos a evaluarla efectivamente yo ahí sume a punto efectivamente yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros deberíamos de poder medir algo pero el impacto final no se puede realmente medir pero voy a sacar un melón que tengo aquí precioso y maravilloso lo voy a poner encima de la mesa y voy a decir que a mí me da terror el día que de verdad cuente en el currículum de un investigador toda la actividad de divulgación científica porque acabaremos haciendo como con los papers que el objetivo será publicar y no hacer ciencia cuando debería ser al contrario el objetivo es hacer ciencia y la consecuencia es publicar y me da miedo que si algún día de verdad se cuenta y se tiene en cuenta para una plaza etcétera 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 y ahora me dirá Joaquín bueno no tiene por qué tenerse en cuenta al nivel de la investigación científica ok pero el día que se tenga totalmente en cuenta que se empiece a hacer solo porque cuenta y ya me lo he encontrado ya me he encontrado a gente muy joven que está haciendo su tesis etcétera que va a dar charla solo porque cuenta no porque piense que deba hacerlo no porque lo disfruten y por supuesto no porque lo haga bien Oscar un detalle eso que estás diciendo tú lo de no porque lo haga bien eso ya es eso es lo puede hacer muy mal pero hay profesiones que hay que hacer cosas porque hay que hacerlas o sea yo tengo que editar este podcast porque lo tengo que editar y porque tengo que hacerlo por cojones porque si no no sale el podcast y lo que más me gusta es hablar yo creo que hay tareas de nuestra actividad profesional que tenemos que hacer para que nuestro trabajo salga adelante y hay cosas que nos gustan y otras que no a todos nos pasa pero tú puedes editar la ciudad hace una edición de mierda por eso perdona Juan tú puedes editar claro pero tú puedes editar no sé si se me oye tú puedes editar el podcast y el podcast va a quedar editado ¿sabes lo que te digo? va a quedar editado y mejor o peor pero va a quedar editado pero tú das una mala charla de divulgación y el efecto negativo que estás generando o tú das una charla sin ganas o tú das una charla porque la tienes que dar o tú das una charla en fin sin esa pasión que se supone que tenemos que tener en general cuando hablamos de la ciencia que hacemos yo no porque no soy científica pero me entendéis ¿no? y ahí a mí me ahí duele ahí eso me duele pero ahí está la diferencia muchas veces nos pasa que estamos viendo dime dime no no que ahí está la diferencia entre hacer una cosa bien y hacerla mal por eso digo que ahí no entro pero que creo que hay tareas que no nos tienen por qué gustar especialmente y que tenemos que hacer y oye hay que hacerlas bien evidentemente si las hacen mal no eres bueno pues yo igual pues yo prefiero que alguien que se dedique a la ciencia si no le gusta dar charlas que no las des claro si no no si estoy de acuerdo que no las des el ejemplo de los propios científicos para esto de la divulgación igual ayuda un poco yo en unos cursos en una asignatura que doy hace tiempo que les cuento la diferencia entre científico como actitud vital y científico como profesión que son dos cosas que deberían coincidir y en muchos casos coinciden pero no siempre entonces si cogemos los científicos del pasado o sea desde la segunda guerra mundial o si quieres desde principios del 20 hacia atrás todos lo eran por actitud vital porque como no era una profesión o sea o lo hacías porque te interesaba directamente o no había otra cosa pero desde que empieza a ser una profesión y eso hemos hablado también muchas veces en otros sitios la cantidad de científicos que hay ahora que se dedican a eso como profesión que no les interesa nada la cultura científica o sea que son unos incultos absolutos de ciencia pero magníficos profesionales porque saben de lo suyo de su cosita de su técnica de tal sacan sus paper publican a velocidad incluso hacen contribuciones no solamente publicables sino que tienen alguna cierta relevancia pero en realidad la actitud vital y lo que les importa y tal es muy limitado entonces bueno eso a la mayoría nos extraña porque parece que es una profesión de la que esperamos que coincida la actitud vital con la profesión y de los divulgadores como estamos en esa fase pre-institucionalización es un poco los divulgadores de ahora son un poco como los científicos de los años 30 que alguno tal y no sé qué está todo mezclado años 30 del siglo XX quiero decir pues igual por eso tenemos esa confusión y una cosa es el divulgador por actitud vital o sea apasionado lo que decía Natalia el que deseas que esté ahí y si lo empezamos a ver como oye es tu profesión y te toca y es parte de tu trabajo y es de esta charla te guste o no pues efectivamente habrá mucha más porquería pero bueno también se espera de los profesionales profesionalidad entonces los periodistas científicos les tocará muchas veces hacer noticias de cosas que no les diviertan no les gustan pero con suficiente profesionalidad les saldrán notas de prensa decentes precisamente eso que comentas me ha encantado creo que perfecta la definición que antes de decir el divulgador por actitud vital y el divulgador por profesión todavía nos falta el divulgador por profesión que es algo que es parte de la gran discusión que estamos teniendo hoy pero supongamos que lo tenemos supongamos que lo tuviésemos me parece magnífico porque realmente creo que encajaría perfectamente en lo que estamos viviendo es decir gente que se apasiona por contar lo que hacen en el laboratorio gente que se apasiona por explicarle a la gente lo que ellos están a priori encantados de entender o sea es decir al que le gusta divulgar y luego gente que efectivamente saca porque le gusta hacer la comunicación llevar la línea comunicativa de un laboratorio la cuestión y volvemos otra vez a lo que he comenzado diciendo no existe ese código deontológico no existe esa forma de definir profesionalmente a un divulgador y eso sigue siendo súper importante y sigue siendo la pata que nos falta al gato este que tenemos hoy encima de la mesa pues voy a lanzar una pregunta que a lo mejor ayuda o no yo creo que no va a ayudar pero bueno por tirarla se necesita cobrar para llamarte divulgador porque ahí puede haber un límite a la venga no tenéis melones pues tomar otro yo creo definitivamente que no que no hace falta para llamarte divulgador divulgador profesional sí porque profesional es remunerado divulgador no tiene por qué así me gusta Santi claro y conciso que nos queda poco tiempo yo coincido plenamente yo creo que estaría muy bien que cualquier científico tenga un blog de su laboratorio donde cuente de manera entendible lo que van haciendo allí y que no cobre por ello o sea que sí sí coincido pero ya está cobrando en este sentido es lo que explicábamos bueno sí sí efectivamente efectivamente ya está como parte del sueldo efectivamente bueno pues yo opino lo mismo Juan o sea está el divulgador profesional que es la persona que obviamente tiene que cobrar y luego está la persona que se dedica a hacer otras cosas y en sus ratos libres divulga y Oscar no sé si quiero decir algo más porque voy a tirar la siguiente pregunta que va un poquito enlazada vale y ahora vamos a darle una vuelta se puede vivir porque todos los ejemplos que estáis poniendo la gran mayoría es gente que la divulgación es un algo extra a su actividad ¿se puede vivir solo de ser divulgador? ¿puedo contestar? sí Natalia claro pues mira hay mucha gente bueno podría contarlos con los dedos de las manos pero por lo menos 10 personas se me han acercado a lo largo de mi vida profesional a preguntarme qué tienen que hacer para ser divulgadores claro yo ahí me topo con una cosa compleja yo aprendí como como un zapatero aprende a hacer zapatos haciendo zapatos yo soy licenciada en traducción e interpretación empecé a trabajar en medios generalistas pequeñitos en las muñecas en mi pueblo en la tele en la radio y acabé en el instituto de astrofísica de canarias con un plano del gran telescopio delante y diciendo tengo que llevar la comunicación de este proyecto que a todo esto a mí me cogieron porque sabía idiomas porque llevaba el francés y el inglés y eso les interesaba y terminé llevando la comunicación de un proyecto imaginado el telescopio más grande en su momento del mundo bueno ¿qué estaba contando? que no me acuerdo a raíz de ese momento en el que claro yo crezco como profesional aprendiendo de los demás aprendiendo de Carmen del Puerto aprendiendo de todo un equipo de 10 personas imaginado en aquella época estoy hablando del 2001 un departamento de comunicación de 10 personas por aquel entonces se llamaba gabinete de dirección y también eso da a entender la importancia que se le daba a la comunicación y la divulgación en aquel centro y que se le da en ese centro de investigación está a nivel de dirección ojo al dato no es algo que se crea cuando el centro ya lleva 10 años no no es algo que se crea cuando se funda el propio centro eso es difícil de ver también porque claro la divulgación se pone de moda y todos dicen bueno pues vamos a contratar a estas personas 6 meses vamos a contratar cuando se le acaba el contrato pues no sabemos cómo mantenerlo en fin un poquito estas historias que todo viniendo de mí pues parece un poco feo deciros esto pero a la gente del mundo de la ciencia que se me ha acercado en los últimos años a preguntarme cómo se pueden dedicar profesionalmente a esto ahora a día de hoy el único consejo que les puedo dar es que se formen en comunicación que hagan un máster un curso es decir vamos a hacerlo bien ahora que podéis vamos a hacerlo bien otra cosa es que tú ya tengas un rodaje una experiencia se te dé de puta madre y tires para adelante que está muy bien también no estoy excluyendo ninguna opción pero a la gente que a mí personalmente se me acerca gente que a lo mejor hace hilos en twitter o gente que tiene un blog y me dicen oye y cómo me puedo dedicar tú cómo llegaste ahí yo llegué aquí por ser en dipia por muchísimas casas si tuviera que dar un único consejo pues hola ¿me oís? pero sí pero entre saltitos me ha gustado mucho esta joder esta historia me recuerda de nuevo que el símil con la propia ciencia ¿no? que hay que hacer la tesis doctoral o sea aprender de un maestro y aprender haciendo claro que hay que saber cosas está muy bien entonces pero hay que contarlas y ver las herramientas hoy en día hay muchísimas herramientas que antes no había es verdad yo si me vais a permitir de hecho tengo la suerte y Dani lo dice Dani Torregrosa lo dice él yo me lo creo porque me lo dice él no penséis que es una cosa que yo me haya dado cuenta que soy de las pocas personas que ha podido ganarse la vida profesionalmente exclusivamente divulgando ciencia y además como decía clientes y demás escribiendo y tal llevo ya más de una década en esto empecé ganando poquísimo malviviendo hoy día no gano mucho más pero por lo menos puedo sobrevivir si se puede ganar uno la vida específicamente y exclusivamente haciendo divulgación científica eso sí tienes que estar atento y tienes que ser capaz de diversificarte no vas a ganarte la vida es muy difícil ganártela solo con un campo tienes que aprender tendrás que hacer un poquito a lo mejor de comunicación de periodismo organización de eventos tu propia marca es un trabajo elaborado te tiene que gustar tiene mucho mucho esfuerzo detrás pero sí te puede ganar la vida y además te puede ganar la vida solo única y específicamente con divulgación obviamente mucho más fácil si tienes otro trabajo y esto lo haces por pasión y puedes compensar pero se puede estoy de acuerdo contigo pero ojo que no confundamos una cosa es como decir te puedes ganar la vida con el podcasting sí o con sí o con un blog sí pero tú lo que haces es ganarte la vida pero no solo con lo que o sea a ti no te pagan a ti te pagan por contar pero que no entienda la gente que es yo divulgo en twitter o yo divulgo en youtube y con eso me gano la vida no tú lo que haces es trabajas para clientes que les ayudas a divulgar sus conocimientos la divulgación que tú haces también la utilizas la encauzas como branding para seguir captando gente cuando tú haces un artículo en Sataka al final te estás haciendo tu propia imagen para que alguien te contrate para seguir haciendo artículos o sea que creo que esa es sí se puede pero sí a ver bueno yo claro yo me he especializado en generar contenidos de calidad de divulgación científica además orientados al mundo digital para distintas marcas es decir yo veo lo que ellos tienen y lo convierto en un contenido interesante traducido al público esa es mi obviamente yo no soy yo no me gano la vida precisamente con mis proyectos particulares que los hago por amor al arte entonces lo que intento es sacar el dinero máximo y el tiempo máximo para poder dedicar por ejemplo al estudio de la divulgación científica que es lo que llevo caramelo evento ciencia y otra serie de proyectos que me gusta porque me gustan pero esos no me dan de comer ni de broma esto empalma con el comienzo una parte del principio de la conversación que es algunas personas que han llegado se han encontrado con que se podía vivir o sea con que había algunos nichos de dinero aquí y se lo han encontrado un poco por casualidad no porque fuera una cosa planificada y tal y han podido caer en el influencerismo creo que era si lo hemos dejado no pero nos sirve para cerrar el círculo porque hemos vuelto a llegar ahí o sea efectivamente o sea de alguna manera divulgadores sobrevenidos o sea en el sentido de que no era una carrera planificada desde el principio y construida de esto sino un poco pues a partir de esa pasión mira pues tal esto se me da bien hago esto esto otro no pongo ejemplos para que no se identifique a nadie y entonces en un momento dado coño te empiezan a llamar de x y z esto empieza a crecer y para mantener el personaje pues empiezas eso a meterte en polémicas más allá de lo razonable a andar con el clickbait más allá de lo sensato a meterte en historias donde no sabes suficiente y pues crear un personaje un influencer en este sector que era algo que uno no se esperaba hace 5 años uno no se esperaba muchas gracias Joaquín por retomar uno de los temas del principio yo creo que al final nos quedamos con alguna idea es como que la divulgación es un ecosistema complejo en el que hay especies y especímenes y de todo hay y habrá que es importante formarse tanto formal como informalmente porque al final lo que ha hecho Natalia lo que ha hecho Santi lo que ha hecho Joaquín lo que hemos hecho todos ha sido formarnos de una forma más institucional más reglada o a veces de una forma menos reglada académica sí efectivamente y bueno al final pues todos hemos llegado a este ecosistema complejo que también lo hace Bello y si os parece vamos a ir cerrando aquí y nos vamos a ir a las preguntas cortas ¿vale? venga pues tiro la música y vamos bueno pues vamos con las preguntas cortas así que ya sabéis preguntas cortas vamos a intentar ser rápidos la primera pregunta es ¿una herramienta aplicación programa sin el que no podríais vivir profesionalmente? ¿qué está? venga Joaquín sí yo como ya me lo hiciste hice esa pregunta en otro programa y hablé de los blogs porque tengo mucho hoy voy a decir otra y pago Evernote desde hace muchos años y la uso mogollón por usar una Evernote cuéntanos lo que es Evernote porque a lo mejor la gente no lo sabe pues un software de estos multiplataforma que yo lo uso en el ordenador y entonces luego en el móvil y no sé qué de notitas o sea de espacios o sea se llama Note porque en principio la unidad de información es la nota donde allí puedes subir ficheros o sea lo que escribas directamente ficheros audios no sé qué y organizarte las notas en libretas y lo que sea entonces pues es una manera de estructurarte la información súper útil y el que sea multiplataforma pues genial pues hablando de estas cosas me preparo las cosas de la radio en el ordenador y luego pues lo tengo ahí en mi notita de lo que voy a decir en el móvil donde vaya tengo mi guioncito o mi cosa o poner un ejemplo de uso Adobe con eso Natalia el diccionario no puedo vivir sin el diccionario parecerá una tontería pero yo estoy todo el día consultando el diccionario maravilla Santi yo tengo muchas de hecho tengo un kit completo ya de paso voy a hacer publicidad las tengo descritas y las voy describiendo en caramelos comunicación científica porque hay un set de herramientas con las que no puedo dejar de vivir pero es para elegir la primera y la básica que usa todos los días para todo es una herramienta que se llama Markpad que es básicamente un editor de texto de Markdown Markdown es un lenguaje súper fácil en el que tú escribes y con una serie de símbolos poner doble asterisco barra no sé qué automáticamente te formatea el texto y lo utilizo para tomar notas para escribir y lo en twitter para escribir los artículos para gestionarme y hacerme esquemas job mentales para una entrevista lo uso todos los días muy buena muy buena las tres vale pues la siguiente pregunta es ¿cuánto cobras y de dónde vienen tus ingresos? Joaquín tú ya nos respondiste si quieres puedes pasar para pasar palabra sí pero que nadie piense que es que no lo quiero decir yo soy funcionario de una universidad del cuerpo del cuerpo de catedráticos de universidad y eso con los complementos y esas cosas pues te pone en el entorno de los 4.000 pavitos al mes perfecto Natalia vale que no he dicho antes que trabajo en el instituto de física fundamental aunque trabajo para un proyecto europeo el instituto pertenece al CSIC y allí todos tenemos unos rangos vas por grupo y yo soy titulado superior y cobro en torno a unos 1.500 euros vale ¿y Santi? estaba revisando porque como autónomo fluctúa mucho mi sueldo y en los tres últimos años lo que saco al mes aproximadamente neto después de quitar retenciones IVA etcétera son entre 1.400 y 1.900 euros genial así me gusta que os mojéis que os mojéis pues mira vamos con la siguiente pregunta que está os podéis contar un pelín más que es un fallo o cagada que hayáis cometido en vuestra carrera profesional y que os haya ayudado a crecer mucho en plan joder lo cuento porque me ha ayudado a crecer o a bueno o a reubicarme profesionalmente o a oye la cagué tanto que me despidieron de aquel sitio y gracias a aquello acabé en no sé qué otro sitio y me sirvió para crecer no sé lo que queráis no sé yo también si quieres por seguir el orden empiezo yo pues equivocarme en en justificar mal una subvención y que finalmente no me la dieran y entonces después de haber gastado el dinero de un proyecto conseguir que te digan pues sabes amigo no te lo damos y tener que buscar la financiación de manera alternativa para salir de aquella que es un un jardín y ya te lo piensas la siguiente vez me lo pensaré mejor a la hora de mover ese tipo de subvenciones pero te ayuda a crecer te ayuda a crecer mucho eso o te mata de un infarto una de dos Natalia pues mira yo algo parecido pero al revés porque yo no aprendo o sea la gran caga es pedir una subvención y después volví a pedirla es decir pedir una subvención después todo el proceso de justificación y seguimiento del proyecto desde el punto de vista de gestión es una puta pesadilla sobre todo desde algunas instituciones la burocracia es terrible pero bueno aprendí que hay que hacerlo bien y que hay que intentar simplificar pero bueno sigo cayendo en la trampa Santi yo he cometido muchas cagadas y algunas que me han tenido sin dormir varias noches no os podéis imaginar algunas fuertes fuertes pero de las que más he aprendido y más me han servido han sido ha sido la siguiente no confiar nunca en la amistad cuando se habla de trabajo y cerrar muy bien los contratos porque me ha costado dinero amistades no dormir caer en depresión y dinero lo he dicho ya pero lo vuelvo a repetir porque es que al final cuando ya se te pasa todo dice es que encima perdí dinero ¿sabes? o sea creo que el cerrar bien los contratos incluso cuando hay mucha confianza con quien vas a trabajar es esencial la confianza da mucho asco cuando estés con un amigo trabajando es cuando mejor tienes que firmar el contrato a dejarlo claro desde el principio sí sin duda ahí totalmente de acuerdo pues vamos a la última ¿a quién nos recomendáis para que venga al programa o qué tema os gustaría tratar en este programa? pues hay muchas cosas la verdad es que de esto se puede estar hablando enormemente y anda que no hay personas yo creo que la última vez como he pasado por aquí y otra recomendé a Javier Armentia y no sé si lo habéis traído si no pues ya estáis tardando vale Natalia pues tenéis que traer al equipo de Cienciavisión ¿no? para que cuenten su visión del mundo aquí hace falta pues eso mucha fiesta mucha fiesta más fiesta más marrachismo vale ¿lo apuntamos? yo no sé si habéis traído a Lidia a Lidia Gil creo que es de primer programa de la primera temporada primer programa de la primera temporada vamos yo iba a decir porque digo tenéis que traerla porque es genial pues mira cambiando radicalmente y así a primer tiro alguien a quien deberíais de traer es simplemente por la diversificación en divulgación y además en nutrición que lo hace es a Mario a Sefi Food que creo que hace un podcast genial creo que el trabajo que hace en nutrición es brutal y creo que hace una divulgación se salió por la tangente de marketing digital y demás creo que es un gran exponente divulgativo actual Mario es un tío múltiple de la forma donde lo haya desde luego efectivamente Sefi Food es que más que nada es que probablemente no lo recomiende nadie más pues es un crack que hay que darle punta totalmente mira y una pregunta ¿qué es un divulgador o una divulgadora? ¿no hemos quedado que no existía? bueno podemos hacer a ver si dentro de dos o tres que yo he venido aquí pensando que me ibas a contestar esta pregunta con esta duda interior que yo tengo y no me habéis contestado pues lo dejamos para la siguiente temporada os parece a ver si en este año lo aclaramos lo que sí vamos a hacer es que para terminar os vamos a pedir un momentito de auto-spam vuestro que contéis en qué proyecto andáis y ya de paso os presentáis con los términos correctos según lo que hemos hablado en esta sesión que no hemos aclarado nada pero oye por lo menos os presentáis al final Joaquín bueno yo soy profesor en la Universidad Pública de Navarra y ahí dirijo una cátedra de divulgación la cátedra de divulgación del conocimiento y cultura científica UBNA Laboral Cucha y también soy codirector del máster de cultura científica que tenemos entre la Universidad Pública de Navarra y la Universidad del País Vasco y farandulero y farandulero que es lo que cuando me preguntaron ahí tú esto de hacer una serie de ficción y no sé qué y los blogs del bar y cómo metes todo eso en una palabra y me salió esa porque mamarrachismo ya con la barba banca y eso no pega pero vamos también va en la línea Natalia Natalia nos va y nos viene bueno yo soy Natalia Ruiz Germanovich me dedico a Dios mío Natalia ahora venga intenta lo que era si coge si ahora ha cogido ahora ha cogido venga soy Natalia Ruiz Germanovich me dedico a la comunicación identificar trabajo en el instituto para un proyecto europeo se llama no estoy descojonando porque no se está grabando nada esto es muy bonito y yo tenía un perro tenía un perro muy bonito que si Natalia Ruiz Germanovich que si Natalia Ruiz Germanovich mucho cachondeito pero posiblemente esto se esté grabando bien aunque nosotros no la escuchemos bien puede ser bueno pues repito repito me vais a perdonar pero voy a repetir porque esto ya es la parte seria yo soy Natalia Ruiz Germanovich trabajo en el proyecto nanocosmo en el instituto de física fundamental del consejo superior de investigaciones científicas lo último que hemos lanzado es un vídeo corto de 10 minutos precioso que habla de los resultados científicos de algunos de los resultados científicos de la instrumentación del proyecto y de la ciencia que hace el proyecto y también hago un poco de mamarrachismo en mis ratos libres con Manuel González hacemos astrocoplas astrochotis nos subimos a un escenario y nos gusta mucho hacer el payaso y ponernos muchas pelucas maravilla si uno es farandulero Natalia es la farandulera hombre desde luego Santi bueno yo soy Santiago Campillo Brocal soy comunicador científico freelance y me dedico pues eso a trabajar la comunicación científica para distintos clientes según las necesidades que se tiene de comunicar pues lo que se hace detrás del laboratorio o en la entidad correspondiente y los proyectos de la verdad de los que me gustaría hablar no de mis clientes porque son suyos los míos yo llevo un proyecto que se llama Caramelos Comunicación Científica que es un blog en el que me dedico a sacar recursos, herramientas ensayos disecciones paper sobre comunicación y divulgación científica porque mi obsesión es precisamente definir qué es la divulgación qué es el divulgador dónde vamos las metodologías que existen el análisis en calidad que me parece interesantísimo y otro proyecto buenísimo que también llevo es Evento Ciencia que es un sitio donde intento reunir todos los eventos de divulgación científica de España catalogados y fácilmente localizables para que sepan los que se celebran cerca de ti no tengo todos los eventos porque trabajo ahora mismo yo solo me ha dejado Paula me ha dejado tirado y estoy subiendo todos los eventos pero puede subirlos cualquiera os invito a que os metáis totalmente gratis y ya me encargo yo de darle publicidad ese es el otro proyecto aparte de los mil millones de proyectos en los que estoy como escenio en su momento cuando estaba más activo en Hablando de Ciencia que si bueno que sabéis que me gusta meter el dedillo en habla estoy con el dedo metido en todos lados y no puedo evitarlo es que es lo que me... Pues muchísimas 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 gracias Oscar no sé si quieres decir tú algo más Nada darle las gracias a los tres por meteros en este jardín tenéis tres perfiles tres experiencias y tres formas de ver las cosas distintas pero que son compatibles yo creo que eso es lo bonito de este ecosistema me voy con lo de ecosistema me ha gustado mucho así que muchísimas gracias por venir al podcast y muchas gracias porque ahora cuando saquemos esto ya veréis que nos van a empezar a caer hostia pero bueno es lo que hay un placer un placer un placer bueno esto ha sido no cuentes esto un podcast de la red podcastidae y este podcast se hace gracias a la colaboración del máster de cultura científica de la universidad pública de navarra y de la universidad del país vasco y si quieres hablar con nosotros voy a decir que os esperamos en redes sociales pero es que no 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 calla no cuentes esto no cuentes esto pues nada imagínate que la gente lo sabe y empieza a vivir de esto y a ganar dinero con esto bueno adiós venga hasta luego adiós y a ganar dinero con esto y a ganar dinero con esto